de un producto de una parapluca falta de cardoso en la previa contra claudio es con Richard que se agarra a Pachi y después arranca la serie de lujos del Pachi Cardoso Cardoso le hace una falta de atrás a Pachi y Pachi le deja el brazo y ahí llega Richard Ortiz y lo agarra a Pachi, acá, ahí llega Richard y ahí se mete Julio Cáceres y ahí va, y ahí Carrascal y ahí todo y ahí fue, y ahí está creciendo atún, ahí va, ahí va